¡Muy buenas a todos amigos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal, soy Óscar, bienvenidos al cuarto capítulo de World of War, Ghost of Esparta, capítulo que voy a tener que grabar por segunda vez, porque la primera vez, por descuido mío, esta vez no ha sido un problema técnico, se me olvidó marcar la capturadora, el micrófono, entonces me di cuenta tarde ya llevaba un montón de capítulos grabados, y dije, me cago en la leche, si no estoy grabando los comentarios, hay que repetir el capítulo, menos mal que tenía el punto guardado de aquí, así que vamos a continuar, por eso veréis en el capítulo de hoy, que no me van a saltar trofeitos, nos quedamos aquí, en los montes de Aroania, fijaros, pasamos de una zona volcánica, en el interior de un volcán que hemos estado, a una zona nevada, increíble el contraste. No sé dónde está, por favor, te lo juro. Bueno, pues, alguien pregunta por nosotros, esa tipa, que tiene, parece tener malas pulgas, eh, malas pulgas, venga, fuera, fuera, por aquí también, no quedan más arañitas escupidoras de estas, parece que no, no, venga, para arriba, venga, ahí, asómate un poquito, vale, ahora resulta que me atacáis colgado, pues venga, para abajo todas, para abajo, avanzamos, luego este God of War, Ghost of Esparta, que me está gustando mucho, eh, me está sorprendiendo, le considero bastante superior al anterior, eh, venga, abre ahí, para adentro, vale, vamos por aquí, y aquí nos ahupamos, y tenemos aquí algo que brilla, que es, simplemente que podemos empujar la estatua para abajo, a ver, y el buen puñado de orbe es que nos llevamos, vale, eh, esto no se puede romper, ahí tampoco, nos vamos a tirar lo bruto, venga, despacito con buena letra, sin caerse, vale, eh, os fijáis detrás del arco ese, se ven dos cofres, ¿lo veis allí? Se ven dos cofrecitos, venga, lánzate, y ya tenemos Pifosti aquí montado, ¿esto qué es? Un Cíclope, también llamado Sogros, aquí, en el lore del canal, que esto para, ¿cómo me has cogido, macho? Eres increíble, tío, toma un Sorricone, o sea, Sorricone enojado, ¿qué? Mira, ¿sabes lo que voy a hacer? Me voy a liar primero, a quitar las arañas del medio, porque lo único que hacen es esto, va a llegar mucho por culo, mucho por culo, divide y vencerás, a ver, fuera, mejor así, la quito rápido, vale, ya quedan pocas, ¿no? Fuera, ¿ya está? Solo estás tú ahora, ¿no, coleguita? Venga, vamos a darte un poco de calor, que tienes mucho frío, ¿qué has llamado? ¿Otro coleguita van a ayudarte? Toma, toma, Jaloker. Venga, que me suba el contador de combo, sí señor, alegría con el contador de combo, alegría, vale, vamos a por, ahí tenía que haber esquivado antes, este es el herido, ¿no? ¿Ha caído? No, ahí ya no sé cuál es el de los dos, creo que es el de la izquierda, ¿no? Este de aquí, vale, ¿eres tú el tocado? Yo creo que sí, que eres tú, ¿eh? Venga, vamos por aquí, esquivando un poquito, vale, ¿ha caído? No, pues no era ese, el tocado era ese de aquí. Vaya, me ha cogido el condenado, no se le remata a los ogros, sí, que lo ves, hay que matarlo a palos, para que me den más sobres. Cuidado, cuidado que se nos cabrea. Venga, fuera, suelta la mananga. Eso es, 2099, vale. A ver, dónde había visto los cofres, era tras esta pared, ¿verdad? Sí. Vale, a ver tú qué tienes. Venga, ojo de borbona. Y en este tocará pluma de fénix, ¿no? Digo yo. Venga, tenemos tres, bien. Vale, por aquí nada, hay que subir. Vaya, 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 ¿qué tenemos aquí? Cofrecito de vida, yo creo que voy prácticamente lleno. Sí. Vale, ¿y qué me tengo que dejar caer? Aquí. Uy, se oye una voz por ahí. Señor, sabía que regresarías. No te he fallado. No les dije nada a los sirvientes de la muerte. Los alíseos. Los alíseos. Eres un espantano. Incluso en la muerte das la cara en combate. Gracias, Kratos. Que le hagan un buen funeral a este hombre y le enterren con todos los honores. El cuerpo sin vida de un espartano asesinado yace sobre el suelo, tras haber dado su vida para proteger la entrada de la ciudad. El traicionero paso de los montes de Arruania es una de las pocas rutas de entrada a Esparta. Estos montes son el terreno que los jóvenes guerreros deben recorrer a solas para enfrentarse a sus miedos más profundos. Antes de recibir el honor de unirse a las filas del gran ejército de Esparta. Muy bien. Vale, vamos a ver qué tenemos por aquí. Mira, cubrecito. Olé. Vale, a ver esta rueda. Esto se le puede girar así un poquito. Y bajamos el ascensor. Nos podemos subir encima. Sí. Muy bien. Y te estoy viendo a ti también con el rabillo del ojo. Ven para acá. Este será Cuerno Minotauro, ¿no? Por descarte. Vale. A ver, por ahí no puedes pasar. ¡Uh! Que me caigo. Vale. Esto se puede mover. Lleva como una especie de raíl que me va a llevar a empujar esto hasta aquí. A ver, hay una escalera por aquí. Ah, mira, hay otra rueda aquí. Dale caña. Vale. Vale. Pues está claro que eso hay que cargarlo ahí. Venga, trinca. Anda, no me digas que no sube. A ver si hay que empujarlo por aquí. Ah, voy a quedarle la patadita. Vale. Eh, no. Ya no sube. Hay que darle otra vez a la rueda, ¿no? A ver. Vale. Y eso lo hemos subido hasta aquí. Lo hemos subido hasta aquí porque habrá que tirarlo contra el suelo. Y a lo mejor nos revela algo, no sé. A ver. Sí. Esto hay que tirarlo para abajo. Hostia, que... Dije que había que tirar el bloque hacia abajo, no que había que destrozar la estructura. ¿Dónde están? Las puñetas de las alpías. ¿Está bien? Venga, si está lo menos así, yo creo. Venga, fuera alas. Vale. ¿Vienen más? Venga, dos, una. Trapa que las alas. La tequitecita tú, hombre, que estoy atendiendo a tu compañera. Vale. Final. Sin piedad. Fuera. Vale, dos mil seiscientos. ¿Cuál va a ser lo siguiente a que mejoremos? A ver. Ojo de adelante, lo tenemos a nivel dos. La plaga de Tera la tenemos a nivel dos. Y las espadas a nivel dos. Este va a ser la siguiente mejora que vamos a hacer. Que vamos a subir 8.550 orbes. Vamos a invertir, mejor dicho. 8.550 orbes para hacer la mejora de las espadas. Vale, detené. También me voy a dar espada del caos. Vale. Hemos roto la estructura, ¿vale? Y que hemos conseguido rompiendo la estructura. A ver, esto habrá que tocar aquí. Yo, claro, digo yo, ¿no? A volver a subir. Porque si os fijáis, esta rueda va por tiempo. Ese bloque hay que hacer algo con él. Y ahí arriba no llego. Ahí creo que nos podemos agarrar. Vale. Bien. La historia es que no sé si llego con un salto, ¿eh? A ver. Ah, pues sí, mira. Vale. A ver. Arriba. Espera, espera, espera. Por donde arriba. A ver. ¿Puedo ir por la grieta esta o por arriba? Dos direcciones. En una segura habrá un cofre o algo. Y el otro será el camino principal. Vamos a mirar aquí ya que estamos. Pero puedo volver atrás, ¿eh? Vaya, 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 vaya. ¡Uh! Tres cofres, chaval. Vamos, se te pasa esto y pierdes orbes a punta para, tío. Vale, tres mil ochocientos. Venga, va a ver la cosa. Vale, venga, sube. A ver. Venga, vamos a hacer un guardado aquí. Nuevos datos, sí. Por si acaso. No quiero volver a tener problemas con el tema del micrófono. Que luego es una puñeta y tengo que estar repitiendo la grabación. Vale, a ver. Májima le falta. Está claro. Vale. Y mi idea es que voy lleno. Pero no sé si volveré porque veo una cuerda de esas. Cuando coges una cuerda, el juego no deja volver atrás. Aquí hay algo. No se puede romper nada. ¿Eh? No. No. A ver. No, ahí no puedo llegar. ¿Y arriba? Tampoco. Vale. Que no me quiero dejar los cofres que ya sabéis que... Cabronazo el juego te los esconde bien, eh. ¿Qué era eso que ha pasado, tío? La virgen, tío. Sima del consuelo. ¡Hombre! Nuestras amigas las arpías. Venga, vamos a arrancarles unas alitas. Eso es. ¡Qué bien, eh! Un combo casi, eh. Vale. Y ahí tenemos aquí arqueros de estos. Sin vergüenzas. Venga. ¿Ya? A ver. Y para tú. ¡Ay, qué tonto! Le da... Le da al compañero. ¿El pejado? No, no, no. Que vuelve a salir. ¿Ya? Ahora sí, ¿no? Sí. Vale. Cofrecito lo primero. Estamos aquí por los orbes, chavales. Estamos aquí por los orbes. 4.400. Venga, ya tenemos casi la mitad. Bueno, un poco más de la mitad, de hecho. A ver, allí parece que me puedo enganchar, ¿no? Seguimos alto doble. Ah, no, no me deja barrer invisible. Vale. Ahí hay que ir andando, normal. A ver, miremos por aquí. O sea, algún reborde donde colgarse o algo. Que sería un sitio estupendo. Donde ocultar... Donde ocultar un cofre. Venga, entremos aquí. Increíble, ¿eh? Salimos de un volcán y nos metemos en una montaña congelada, tío. A ver. He visto el cofre ahí con el rabío y el ojo. Sube. A ver si llevo con un salto. Sí. Este será ojo de gorgona, ¿no? ¿Tocaba ojo de gorgona? No, tú me definís. Vale. Por ahí he venido. Es que voy de vida hasta arriba. Lo abro por vicio, más que otra cosa. Vaya, vaya, vaya. ¿Esto qué es? Una especie de minotauro de hielo. Uh. Una barbaridad. No, no sé. No tengo claro si es un minotauro, ¿eh? Es un bicho, ¿eh? ¿Qué demonios? Suelta cosas, tío. Es un minotauro, sí. Toma. Toma, Jaloke. ¡Anda! ¡Qué cabrones! Te congelan y viene el otro y te pega un golpe y a la mierda. ¿Eh? Bueno. Pues la estrategia es otra, chavales. La estrategia es que cargas a los pequeñitos ahora. Aprovechando, a ver. Toma. Fuera. El otro. ¿Dónde está el otro? Aquí estás, condenado. A ver si te estás quietecito un momento, ¿eh? Toma, cuchillazos ahí. A ver si... Tienes que estar gritando ya. Toma. Venga. O sea, a ti no te gusta... No te gusta el Jaloke. Lo que a ti no te gusta es el fuego. Que te haya un fuego de bueno, ¿eh? Venga, fuera. Vale, despejado, ¿no? Por ahí no puedo hacer nada. Por aquí he venido. Parece como el foro de la mina, ¿no? Vale. Mirad los sinvergüenzes esos que me están apuntando con el arco. ¿Te has tirado la flecha para arriba? ¡Hostia! Que desde ahí, la puntería que tienen. Espera, te voy a ir a por ellos, tal o menos. Que estoy aquí y ya no tienes que disparar para arriba. Sinvergüenza. Vale. Mira, mira cómo se quema. ¿Ya? ¿Sí? Vale. ¿Vuelven a salir? No, no. Oye, por cierto, allí... Allí hay una pared con una cosa que se rompe. Bueno, ahora lo miramos. A ver el bloque. Hay que traérselo para acá. Vale. ¿Y este bloque para qué vale? ¿Para ponerlo ahí y llegar hasta ahí? Es lo único que se me ocurre. Bueno, voy a coger los cofres por si acaso. Me falta poco, pero bueno. Sí estoy lleno de magia. Y vitalidad a tope también. Ole. Pues no puedo hacer nada más que subir aquí arriba, ¿no? A ver, ¿llegas ahí? Sí. Y desde ahí engancharme a la cuerda que me lleva para allá. Y no me dejo nada, ¿no? Vale. A ver, esto se rompe. A ver, ¿qué es eso que mueve? Necesito un engranaje para funcionar. ¿Un engranaje? ¿Y dónde se ha cogido un engranaje? Porque esto no se lo puede dar, ¿no? A ver. Cólgate. Uy, qué cosa más rara. A ver, ¿qué haces, tío? Cólgate, anda. A ver, a ver, a ver. Que aquí hay otro de estos. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Una estatua de hielo. Que tiene toda la pinta que va a cobrar vida cuando nos acerquemos, ¿no? No. No cobra vida. Vale. Aquí nada. Aquí nada. Tiene un engranaje, fijaos. Vamos a ver si con el fuego. Ya lo ves. Ya lo ves. Toma, un caloque. Eh, ahí me he cubierto, sin vergüenza. Oye, las bombitas están muy bien, ¿eh? Atrás, Kratos. Venga, toma a Jadokken. Creo que le estoy haciendo daño, porque el contado ve cómo está subiendo. Nada, este ya, este. Joder, es que el alcance que tiene con los golpes del engranaje. Toma, ¿quiere ese engranaje? Toma. Es que es muy vasto el tío, pero es que es tan vasto que es que mola, tío. Ahora, ya tengo engranaje para ponerlo en el otro lado. Vale. No puedo subir. Por aquí tampoco. Y ahí vemos una especie de puente que continúa hacia algún sitio. Vale. Te ponemos aquí un poquito al calor, que hace frío. ¡Qué pela, eh! Joder, cómo está esto. Vale. Y espérate, porque aquí hay que mirar bien. Yo he venido por ahí. No. Baja, sí. Vale. No puedo saltar para ningún lado. Vale. Parece que no hay nada, ¿eh? Vale. A ver si es el engranaje que va aquí. Sí, ¿no? Venga. Dale ahí. Y ya hemos puesto la maquinaria en marcha, ¿no? Se me ha levantado eso. Vale. ¿Irá por tiempo eso? No creo, ¿no? No tiene pinta. Venga. Baja por ahí. Eso es. Déjate caer. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué tenemos aquí? No sé cómo vamos. Ah, mira, pues magia si nos hace falta. Y la vida es que estoy lleno, pero aún así lo abro. Vale. No creo cómo va a pasar lo de antes, así que voy a ir guardando los puntos. Total son segundos, o sea que tampoco se pierde mucho, la verdad. Venga, sigamos. A ver, por aquí, nada. Por aquí. Mira, mira, mira lo que había aquí escondido, sin vergüenza. Un ojo de gorgona. Vale, no me puedo enganchar a ningún lado. Hay que ir al agua. Estar al agua cojonuda, ¿eh? Cojonuda. Menos mal que ya Kratos es un machote. A ver, vamos por aquí, a ver. ¡Eh! Un cofrecito rojo. 6.200. ¿No hay más? Venga, nademos un poquito así. ¿Qué pasa? ¿Hay corriente o qué? Nada por la corriente. Usa carrera ganado para superar las corrientes fuertes. Mantén el reúno para cargarla. Vale, lo que voy a hacer es subir un poquito al cender con el triángulo. Ahí. Y así veo. Allí. Hay un punto de agarre. ¡Anda! Vale. Y ahora saltamos allí. Vale. Eh... ¿Aquí puede subir? No. Vale. Esto hay que pasar rompiendo la rueda. Quizá por ahí. A ver. ¿Os parece? Sé que sí. A ver. Por ahí. Espera. Baja, baja, baja. Que mira, que aquí hay una pequeña cueva. A ver. Entra ahí. Mira, mira lo que hay. Un cofrecito rojo. Si es que hay que mirar a todos los lados. Venga. Alegría. 6.400, chavales. Poco más de 2.000 nos quedan para hacer la mejora. Vale. Ahí no hay nada. Venga. Vamos fuera ya. Recordar que Kratos puede nadar así. Gracias a que tiene el tridente de Poseidón, eh. Si no, ni loco, vamos. De hecho, era en el primer God of War, creo que era. Sí. En el que... Solo podías estar un tiempo limitado, me parece. En el agua, eh. No, es que ya no lo recuerdo, eh. Bueno. ¿Esas bolitas no son las que nos soltó nuestro amigo Minotauro de Hielo del que salieron los bichitos? Sí, efectivamente. Bueno, vamos a darle calorcito ahora a los bichitos. Venga, uno menos. Vamos a darle mejor calorcito de este, que es el que les gusta. Eh. La arpía. Ven para acá. No, 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 no. Mierda, tío. Dos veces me ha pasado, tío. Dos veces me ha pasado, tío, con las puñeteras arpías. Vamos primero con las arpías. Que ahora nos ha alicado. Hay que matar primero a un par de ellos, por lo menos. Vamos. En para acá, sinvergüenza. Si no te corto la sala, me la lías. Ya iba, ya iba, eh. La condena. ¿Cómo es posible, tío? A ver, ¿qué es lo que queda? ¿Qué te hace puñetas, hombre? ¿Y tú qué? ¿Qué? 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 Venga, fuera. Acabas las tonterías. Puñeteras arpías, tío. Puñeteras arpías, tío. Eh. Voy lleno de todo. De lo que sea. Venga, dale. Ahora. Vale. Eh. Por esa parte he pasado porque veo el cofre abierto. ¿Vale? O sea que por aquí ya he pasado. ¿Se caerá el puente este? No, ¿no? Voy lleno. A ver. Aquí unos barriles. Mira, mira, mira. Cofrecito, cofrecito. Que ya nos faltan 1500 orbes nomás. 1200. Venga, los cogemos por vicio, eh. No por necesidad, por vicio. A ver dónde nos lleva esto. Estamos subiendo todo el monte, eh. Paso de Albania. Eh. Allí nos está esperando alguien, eh. Allí nos está esperando la tipa esta que ha matado al... Al espartano antes. Tiene toda la pinta. Por cierto, ¿te la quise por romper algo? No la veo. Erinias. La hija de Thanatos. El dios de la muerte. El dolor hecho carne. El mal personificado. El asesino de dioses. Tu hermano pertenece a Thanatos. Igual que tu sangre. No puedes detenerme. Nada puede. Vaya, vaya, Erini. A la hija del dios de la muerte, ¿no? Toma, unas coñequitas, Erini. Y un parri. Como dios manda. Eh. Venga, tú eres tú. ¿Eso qué es? ¿Me sacas aguiluchos? Pues a los aguiluchos, mira lo que les hago. Ahora. Toma. Sin vergüenza. ¿Qué es? ¿Eh? ¿Qué demonios es eso, tío? Buena técnica, ¿eh? Toma, yo también tengo rayos. ¿Qué tal? ¿Otra vez los aguiluchos? Uno menos. A ver, no os volváis locos, ¿eh? No os volváis locos. Venga, uno menos. Otra vez la mierda esa, tío. Tú me lanzas esa mierda, pues yo te lanzo esta. Hay que hacerle parri. Si no, estás sentenciado, ¿eh? Toma. Ala, una hora menos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Aquí, lo interesante es quitarte los pajarracos rápido, por lo que veo. Solo tenéis que haber parado. Toma. Para que estés quitecita ya. Ahí está, buen parri. Sí, señor. No, no, no. Esa mierda es lo que nos esquiva el macho. Toma. Cada uno con nuestras armas. Otra vez. Me tengo que quitar el pajarracos. Me tengo que quitar el pajarracos. Ahí lo tenía que haber esquivado. Venga, ya para acá el otro ala. Sin vergüenza. ¿Ahora qué? ¿A dónde vas? ¡Huye, cobarde! Gallina, capitán de las sardinas. Espérate que vuelve, parece que vuelve. Parece que vuelve. A ver. Se va, vuelve, se va, vuelve. Qué poca formalidad. ¿Qué vas a hacer ahora? ¡La leche! Atentos, atentos. Bien. Venga, enganchado. Atentos, atentos al botón. Vale. Y ahora estamos montados encima de ella, pero... Eso es. Calala, Kratos. Dómala. ¡Uh! Caída libre. X para bajar rápido. Mantén pulsado. Ah, mira, 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 mira. Esto me recuerda a una escena que hay en Castlevania Los Osados, eh. Cuando luchamos con la bruja de los cuervos. Muy, muy parecida, eh. Está tirando algo, como una especie de humo o algo así. Venga, agárrate ahí. Bien. Ah, mira, hay que atacarla. Ah, hay que romperle eso. Vale, vale, vale. Mantén el reúno para prender las espadas. El medidor de fuego se consumirá con el tiempo y se restaurará en dejar de usarlo. Vale. Otra vez. Venga, pues otra vez vamos a hacer la monta. Vamos a ir jugando ahí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí. Venga, sigamos. Que le coge el gusto al minijuego este. Ahora acá, sinvergüenza. Vamos a probar ahora con el triángulo, a ver qué. Vamos, que nuestra amiga se ha pegado un talegazo. Ven para acá, sinvergüenza. Ahora, atravesada. Eres historia. No quiere morirse ese stock, ha dejado. El azote de líneas. Este artefacto puede desatar un poder que no deberían emplear ni dioses ni mortales. ¡Anda! Vale. Pero antes de nada, que me ha dejado aquí, no sé si habrá algún cofre. No. 8156. Casi tenemos el objetivo, chicos. A ver, por aquí. Nada. Venga, vienen golfos. Vení para acá. Azote de líneas. Pulsa izquierda a la cruceta para crear vacíos eternos. La barra parpadeante indica margen finita. Vacíos eternos. ¡Anda! Mira, lanzas como una... Oh, como unos proyectiles. ¿Puedo lanzar varios? Sí, mira, mira, mira. Bueno, se puede conbear aquí. Venga, venga. Alegría. Venga. Como tengo magia infinita. Bueno, por aquí me faltan... Me faltan pardillos para probar el poder. Venga. Vamos, tener ahí. Venga, alegría. Está parpadeando la barra. No me gasta magia. Vamos. Venga, sube el total. Sí, señor. Alegría. Vamos. Va por 140 ya. 170. Muy bien. Subiendo, chavales. Subiendo. 190. Ya está, ya está, ya está. Que ahora ya no está infinita. Oye, pues nada mal. El poder este de los proyectiles estos de energía, ¿eh? De vacío. Uh, chulo, tío. Vale, y a ver. Echemosle un vistazo porque eso es un poder que se podrá mejorar. El azote de líneas que le tenemos a nivel 1. Al siguiente nivel aumentamos el daño y el alcance. Y requiere 5.650. Tengo orbes. Para meterle la mejora. Pero vamos a nuestras espaditas de siempre donde están aquí. Las espadas de Tenea. Vamos a hacerle la mejora. Y en los siguientes ya el azote de líneas. Le vamos a mejorar. Que me ha gustado. El poder. Bueno, para empezar, daño aumentado. Segundo. Espíritu de Heracles. Un combo con triángulo, triángulo, triángulo. El valor de Heracles. Triángulo, triángulo, cuadrado. A premio de Hiperión. Con la carga cuadrado. Y el acercio de Imperión. Con carga triángulo. Vale. Vamos a ver. Vamos a probar el combo nuevo. Vale. Nuevo combo. Y luego era triángulo, triángulo. Y cuadrado. Vale. Dos combos nuevos. Y luego lo otro era. Anda, mira. Eso parece que los coge. Una, una. Me he roto por aquí no sé qué. Ah, los saquitos estos. Que son como saquitos. Parece que los coge y los trae a Kratos. Ahora lo probo. La técnica esa. Vale. Aquí no hay nada más. Hemos pasado un volcán, una montaña nevada, a un bosque. Y mira. Dos cofretitos me están esperando aquí. Venga. Con un cuerno de Minotauro. Genial. Y un ojo de Gorgona. Vale. Muy bien. A ver. Ahí no puedo hacer nada. Vamos a guardar. A ver. Punto nuevo de guardar. Sí. Atrás. Atrás. Carro no se rompe. No se rompe. Y esto es... ¿Dónde hemos llegado, tío? Esparta, tío. ¡Hala! Su tierra. Una ciudad enorme, ¿eh? Vale. Aquí no podemos atacar. Solamente hablar con la gente, ¿no? No. No dice nada. Sí, señor. Hemos regresado. Vale. A ver esto si me dicen algo. Nada. Por aquí. ¿Esto está cerrado, cal y calto? Por ahí no puedo hacer nada, chicos. Y los guardias no me dicen nada. Mira, si me acerco, se ponen restos. Señales de respeto. A ver, que me están... Ahí hay unas chavalitas que me están llamando. Eso es, el dios de la guerra. No lo olvidéis. ¿Qué tal, chavalitas? Mira, una urna, pero no me voy a dejar romperla. Este no me dice nada. Ah, mira, si es que hay un cofrecito. Hay cofres aquí, ¿eh? Hay que estar al loro de no dejarnos cofres, ¿eh? ¿No me dicen nada? No. A ver, por aquí. Pero bueno, pero bueno. ¿El burdel? Estoy muy cansado, la verdad. Me vendría bien un descanso. No lo vamos a negar. Venga, vamos, chicas. Venga. Vamos, chicas. Pero bueno, pero ¿qué es esto, tío? Alegría. Alegría para el cuerpo, sí, señor. Vamos, venga. La cama se menea, chavales. Darle caña. Si me cargo los maderos de la cama, sale Norbe, seguro. Venga, alegría, chicos. Menudo espartano. Sí, señor. Mierda, me he equivocado. Se jodió la historia. Espero que me deje repetir el minijugos. A ver. Venga, venga, chicas. Claro, claro. Aquí hay fiesta todavía. Vamos. Alegría. Venga, chicas. Venga, parado. Venga. Aquí se une todo el mundo. Venga. Donde caben cuatro, caben cinco. Venga, una quinta. Vamos, chicas. No os cortéis. Te me toca. Uh, seis. Venga. Locura máxima. Ocho. Venga. Sí, señor. Ocho. Ahí está. A esto se le llama sacar los orbes, chicos. Sacar los orbes. Ala. Con Dios, ¿eh? Nos volvemos a ver. Qué fenómenas. Madre mía. Quieren más juego estas, ¿eh? Quieren más juego. Qué bueno, tío. En todos los juegos siempre hay un minijuego de estos muy graciosos, tío. A ver. Entrenando a los chavales, sí que sí. Venga, ¿queréis sandía, chavales? Mira, otro cofrecito. Bueno, esto es como un descanso, ¿no? En la aventura de Kratos. Vuelve aquí, comarde. A ver, ¿qué hay por aquí? Venga, rectos, soldados, ¿eh? Rectos. Aquí nada. ¿Y esto qué? ¿Es como una especie de recuerdo, sueño? Sí. Derrota a Daimos. Usa cuadrado para usar la lanza. Ah, mira, y con triángulo doy patadas. L1 para bloquear. Venga, ataca. ¡Eh! Me va a tirar, ¿eh? Me ha condenado. Venga. Es muy sencillo. Solamente hay que cubrirse, espera que haya el ataque y cuando termine, darle. Siempre se los come. Venga. Eres débil. Con círculo que le provocamos, ¿no? A ver. Luchas como una anciana. Luchas como una anciana. La ve. La espalda de un guerrero espartano jamás toca el suelo. Incluso en la muerte, un espartano da la cara en combate. ¿Eres un espartano o no? Sí, gratos. Tras la gran guerra contra los titanes, el oráculo había profetizado la caída de los dioses olímpicos y la destrucción del olímpico. Vio que su final no llegaría a manos de los titanes, quienes estaban sedientos de venganza, sino a manos de un mortal. Un guerrero marcado. Quien controlase al guerrero marcado, controlaría el destino del Olimpo. Tecani, paternolesito esparta oferaí evancali. Setil, eitoraneli, guta trivis, itenred. Tetera, y neoset nemralis. ¡Gratos! ¡Ayúdame! ¡Gratos! Perdóname. ¡Ayúdame! ¡Gratos! 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 ¿Dónde estáis? ¡Gratos! 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 Deimos. ¡Te encontraré! Bueno, pues en esta escena hemos visto Cómo son separados Kratos y Deimos De pequeños, gracias a la intervención De Atenea, se puede decir que Kratos Sigue en pie ¿Quién será ese misterioso personaje Que se llevó a Deimos? Espero descubrirlo Seguramente sea el villano de esta entrega Seguramente Bueno, vamos a ver qué hay por aquí Hay cofrecitos por ahí Nada, ¿no? Una escalera para bajar Aquí no puedo abrir nada Y un punto guardado, pues un punto idóneo Para dejar el capítulo de hoy Pues nada amigos, como siempre digo Agradeceros que os hayáis pasado charlar unos minutillos Mandaros un saludo y ya sabéis Seguimos el próximo día con el capítulo 5 de este God of War, Fantasma de Esparta Me está gustando mucho chicos, cuidaros